Viva Presencia Chequeamos a esta hora las provincias con nosotros de Vidania Rodríguez, Agustín Sánchez y Miguel Montilla Vamos a comenzar nuestro recorrido en Monseñor Nohuel donde hubo una protesta de maestros Nuestra compañera de Vidania Rodríguez nos amplía, buenas noches de Vidania Buenas noches Elianta, efectivamente decenas de maestros, estudiantes, amigos y relacionados del Liceo Luis Tacuello de esta ciudad de Bonao, se manifestaron en el distrito educativo en demanda de que sea llevada la tanda extendida a este importantísimo centro de estudios, escuchemos El centro tiene la infraestructura perfecta para pasar a tanda extendida Lo que nosotros buscamos es que se nos tome en cuenta porque lo de nosotros no es una exigencia, es más bien una necesidad En las instalaciones de Luis Tacuello también hay otro liceo, Elianta y ellos dicen que tienen las condiciones para hacer tanda extendida Esto iría a mejorar las condiciones de los padres, de los estudiantes y los mismos maestros ¿Por qué llega la protesta de Vidania? ¿No han hecho anteriormente alguna solicitud formal? Precisamente por eso, porque en decenas de ocasiones se han acercado a la dirección del distrito educativo y no han tenido respuestas, estos aseguran de no ser escuchados en esta ocasión estarían reuniéndose para ver qué otro tipo de demanda, de qué otra manera se van a manifestar Elianta sobre esta situación Bien, vamos a estar pendientes, sobre todo porque ya está terminando el año escolar y pues ya en agosto comienza uno nuevo Gracias, Davidania, por la información Nosotros vamos a viajar a San Cristóbal, donde fue desmantelado un punto de droga Agustín Sánchez, ya con nosotros, buenas noches, coméntanos Buenas noches, Elianta, así es Residentes en el populoso sector de Canastica Aquí en San Cristóbal desmantelaron un punto de droga y quemaron neumáticos Esto para que las autoridades puedan impedir que este punto de droga pueda volver a ser instalado en el lugar Esa calle es un cabo a toda hora, nuestros hijos no pueden jugar, no pueden estar en la calle Porque somos ahorita que vienen a comprar su droga, se lo llevan por encima Las policías llegan hasta la esquina y se llevan ahí a quien ellos quieran, pero no siguen Y también hubo un perro que se le tiró un tiro de manera injusta También eso podía pasar con un niño de los nuestros En ese sentido también, Elianta, resulta que más temprano Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas Realizaban un operativo en el sector de Canastica Y la multitud, al estar enardecida Los agentes sacaron su alma de fuego y dispararon Hiriendo de bala a un perro El cual llenó de tristeza a los habitantes del lugar Porque el perro parece que era muy querido en el lugar Agustín, déjame ver si yo entendí bien ¿La protesta era para que dejaran el punto de droga? ¿Para que no fuera desmantelado? No, 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 por el contrario Los habitantes están opuestos A que el punto de droga siga funcionando en la zona Y hoy se almaron de valor Y quemaron el punto de droga Y quemaron neumáticos Y más temprano Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas Realizaron un operativo en el lugar Y entonces eso provocó Que hubieran enfrentamiento Entre los habitantes de Canastica Y los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas Lo que provocó Que un agente disparara su arma de fuego E hiriera de bala al perro en el lugar Agustín, ¿hay detenidos en este caso? Sí, sí Efectivamente hay tres personas detenidas Las cuales los habitantes demandan Que sean puestos en libertad Porque según afirman No tienen que ver nada con lo que es La venta de droga ni el consumo de droga Y los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas Al encontrarlo en las calles Se lo llevaron Y están demandando que sean puestos en libertad Bien, Agustín Muchísimas gracias por la información Vamos a darle seguimiento a este caso Nosotros vamos a viajar de inmediato A San Francisco de Macorís Donde hay una denuncia sobre un caso de feminicidio Es nuestro compañero Miguel Montilla Que nos amplía Buenas noches, Miguel Gracias, Elianta Efectivamente, buenas noches Este es un caso del 2016 Pero hay que decir Que esta persona estaba prófuga de la justicia Fue traída al país Y los parientes están denunciando Que fue puesto en libertad Con una garantía económica Se trata del caso del asesinato De Dinaris Polanco Cuyo acusado es Juan Carlos Padilla Santos Que fue traído al país por la Interpol Y se le impuso una garantía De un millón de pesos Escuchemos Yo le quiero hacer un llamado Alán Rodríguez Que por favor Al procurador Tengan en cuenta Que mi vida corre peligro Y mis hijos Porque Juan Carlos Padilla Es un asesino Se escapa Se escapa de San Francisco de Macorís Para la Interpol Lo traslada Vuelven en San Francisco de Macorís Y lo dejan en libertad Elianza Los parientes de esta joven asesinada Dicen que temen por sus vidas Y esperan que la justicia Pueda revisar esta sentencia Y poner tras las rejas Al señor Padilla Acusado de este crimen Ocurrido en el 2015 Pero este salió del país En el 2016 En otra información Elianza Hay que decir Que comunitarios Del sector 27 de febrero O La Javiela Como se le conoce Aquí en San Francisco de Macorís Están exigiendo Una serie de reivindicaciones A las autoridades Y es que dicen Que han sido abandonados Y no se le presta atención Por esta razón El director del comando nordeste De la policía Y la fiscal titular De esta provincia Duarte Esmaily Rodríguez Estuvieron esta noche En un encuentro Con estos comunitarios Para tratar De dar respuesta A esta situación Elianza Y nos parece interesante Que las autoridades Puedan acercarse A las comunidades Para escuchar Sus demandas Y situaciones Importante Necesario además Porque justamente Allí donde van a poder Corroborar No solamente Recibir la renuncia Sino corroborar La realidad De lo que está ocurriendo Así es Muchísimas gracias Miguel por la información Era nuestro compañero Miguel Montilla Desde San Francisco De Macorís De Vidania Rodríguez Desde Bonavio Agustín Sánchez Desde San Cristóbal Chicos Muchísimas gracias Que tengan buenas noches Buenas noches Elianza Buenas noches Buenas noches Viva Presentó Señoras Ahora no se pierdan La información Que nos trae El ingeniero Morrison Adelante ingeniero Muy buenas noches Muy buenas noches Elianza Saludos A toda nuestra audiencia Y de que el Morrison Para brindarle La perspectiva tecnológica De los principales Acontecimientos noticiosos Con la confirmación De lo que ya Veníamos previendo Desde el año pasado De que los Estados Unidos Estaría revisando Las publicaciones En redes sociales De todos los que tengan El deseo De solicitar Visado Para dicho país El Departamento De Estado Comenzó ya A requerir A los solicitantes De visa A Estados Unidos Que proporcionen Información Sobre sus cuentas De redes sociales De conformidad A un funcionario Del Departamento De Estado En un comunicado Se estará Cambiando El formato Luego de un anuncio Que se había hecho El año pasado Y ya se va Y ya se va a requerir Que se tengan detalles De cuál es su nombre En Twitter En Instagram En Facebook Y a través de esos usuarios Ellos van a poder hacer Investigaciones De todo lo que usted Publica La declaración Del Departamento De Estado Dijo que los formularios Para solicitantes De visa De inmigrante Y no inmigrantes Se habían actualizado Y es muy importante Que se tenga cuidado Y ahí usted ve en pantalla Algunas publicaciones Que nosotros hicimos Una búsqueda al azar Y se pueden ver A personas en las redes Expresando odio Hacia Estados Unidos E incluso ofendiendo Al presidente De dicho país El presidente Donald Trump Y luego esas mismas personas Quieren que le den un visado Cuando esas personas Den el nombre de usuario En las redes Muy fácilmente Con software Sumamente sofisticado Del que dispone El Departamento De Estado Y el gobierno De los Estados Unidos Van a poder Ver todo lo que se ha dicho Incluso poder tener acceso A conversaciones E interacciones En el ámbito privado Porque es un tema De seguridad nacional No es coherente Que una persona Que diga cosas negativas De un país Que rechace un país Que rechace su mandatario Luego quiera querer Visitar O tener un visado De esa nación Así que la recomendación Que le damos Es que de inmediato Usted busque Lo que usted ha publicado Lo elimine Usted puede hacer Una búsqueda Con palabras clave O hacer una revisión De sus posts O de sus publicaciones En todas las redes Teniendo en cuenta Que a pesar de que Lo borre Durará un tiempo Esto en un archivo Temporal Que son todos los archivos A los que se tiene acceso De publicaciones anteriores Y esto puede significativamente Afectar su intención De entrar Al territorio norteamericano A través de un visado Así que a tener Mucho cuidado A entender Que hay una reputación digital Que hay una huella digital Que todo lo que usted dice Publica O hace en las redes Lo persigue Y es parte De su reputación Le vamos a enviar Todos estos detalles Y los comunicados Que ha compartido El Departamento de Estado De los Estados Unidos A través de las redes sociales De noticias telemicro N telemicro 5 Pueden ampliar estos temas Siguiendonos en todas Nuestras redes sociales Nos pueden identificar Como ING Morrison Sigan con nosotros Tenemos más informaciones Para ustedes Aquí en Noticias telemicro Muchísimas gracias Ingeniero Por esta importante Información Cambiamos de tema La Academia de las Ciencias De República Dominicana Calificó como una barbaridad Que sienta Un precedente funesto El fallo Del Tribunal Constitucional Que declaró No conforme A la Constitución El decreto Que declaraba Como área protegida Al Parque Nacional Manolo Tavares Justo José Armando Polanco Con otras reacciones La sentencia Del Tribunal Constitucional Que elimina El decreto 371-11 Que crea El Parque Manolo Tavares Justo Ha sido rechazada Por la Academia De Ciencia Del país Porque afectaría El suministro De agua En cinco provincias El parque Que está ubicado En la parte norte De la cordillera central Para la Academia El objetivo Es favorecer A sectores Que quieren explotar La minería César Vargas Presidente Del Instituto De Derecho Ambiental Entiende Que es importante Realizar un estudio Técnico Que avale Por qué Hay que declarar Un área protegida Es el momento De que El Ministerio De Medio Ambiente A la hora De establecer Este tipo De parques Haga estudios Y haga consultas Públicas Y no obstante Esto también Se haga tomando En cuenta El parecer De las comunidades El Tribunal Constitucional Anuló el decreto Que crea El parque Alegando Que unas 40 Comunidades Perderían Su derecho De propiedad Sin embargo Los ambientalistas Afirman Que no existen Esos asentamientos En la zona José Armando Polanco Noticias Telemico Ejecutivos Del hotel Majestic Elegance Donde una estadounidense Denunció a nivel internacional Que fue víctima De una brutal Golpiza Informaron Que la norteamericana Exigió De manera Formal Una indemnización De 2.2 Millones De dólares Y que luego Que no accedieron A su petición Procedió A informar Sobre el hecho Que aseguran Si fue Investigado En una nota De prensa Los ejecutivos Del complejo Turístico Revelaron Que Laurence Dallay Es una profesional Del seguro En Estados Unidos Y ha desempeñado Posiciones ejecutivas En este sector La directiva Del centro vacacional Aseguró Que desde el momento En que se reportó Su desaparición Aplicaron El protocolo De seguridad Previsto Cuando se informa Que un huésped Está en problemas Momento De hacer Una nueva pausa Ya venimos Con más información Los esperamos De vuelta